De las 600.000 especies de setas existentes en el mundo, solo 600 se conocen como comestibles. Se trata de un alimento rico en agua, sin grasa, con proteínas de alta calidad y fibra. En definitiva, un alimento muy saludable. Hoy estoy en un pinar y he quedado con César, un experto micólogo que rastrea y esboza con curiosidad el insólito universo de estos pequeños seres. Hola César, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muy bien. Un paseo por el campo. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en la zona sur de la provincia de Valladolid, en tierra de pinares, que son muy propicios para las setas. ¿Las setas se dan principalmente en pinares o en qué terrenos podemos encontrarlas? Las setas se dan en todo tipo de terrenos. Depende de lo que vayamos a buscar, iremos a pinares, a choperas, a robledales, dependerá del tipo de seta que busquemos. Aquí en Valladolid, por ejemplo, lo más típico es buscar el níscalo, que se busca en pinares. ¿Vamos a por ellas? Ok. Venga, vámonos. El otoño es la época del año por excelencia para la recolección de las setas. Gracias a las temperaturas medias bajas y a la humedad del terreno, podemos encontrarnos fácilmente con bastantes ejemplares. Si te interesa este mundillo, no pierdas detalle, porque César lo explica de maravilla. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando recolectamos setas? Pues lo más importante, si no sabemos la seta que es, hay que sacarla con el pie entero. Hundimos la navaja y sacamos la seta entera. ¿Qué es lo que vemos los expertos a la hora de identificar las setas? Pues nos vamos a fijar en el imenio, es la parte baja del sombrero, la parte inferior del sombrero, donde en este caso vamos a ver que son láminas. En este caso, por ejemplo, vemos que el pie tiene un anillo. Es un dato muy importante para su identificación. Vemos la base del pie, en la que vemos este engrosamiento bulboso, otra parte importante para la identificación. Esta decoración del pie a tigrado. Todas estas características nos dicen que es una macrolepiotaprocera, un buen comestible. Mira todas las setas que hay por aquí. Estos son... Estos son pequeñas micenas, que son pequeñas alfombritas que crecen alrededor de los árboles. Son simbiontes de los árboles. Oye, ¿y esta qué tenemos aquí sola? Pues mira, esta es muy interesante. Vamos a descubrirla un poco. Antes hemos visto una macrolepiotaprocera, pues esto sería la hermana pequeña. Esto es una lepiotaprocera y estas lepiotaprocera son tóxicas. Tóxicas a nivel de toxicidad mortal. Es decir, si consumimos una de estas pequeñas lepiotaprocera, podemos causar un ingreso hospitalario e incluso el fallecimiento. ¿Y existe alguna norma, por ejemplo, para saber qué setas coger o cómo orientarse a la hora de recolectarlas? Pues muy importante, no existen normas establecidas, ninguna norma. La única norma es el conocimiento, saber lo que estamos recogiendo, documentarse muchísimo y acudir a las asociaciones o gente experta de verdad a que nos asesoren, puesto que no hay normas básicas. Bueno, pues aquí tenemos un corro de senderuelas. Es de las pocas setas de pequeño tamaño que se consumen. Pero es interesante ver que crece junto a otras especies tóxicas como estamos viendo ahí. Que a tan solo unos centímetros podemos encontrarnos estos pequeños clitocibes. Pero son iguales, ¿no? Son muy parecidas. Viendo por encima, tienen pequeñas diferencias de color. Sí. Vamos a ver, pero cuando les damos la vuelta vamos a ver diferencias claras. La senderuela, Marius Musoreades, tiene las láminas muy espaciadas. Esa es la que se puede comer. Esa es la que se puede comer. Sin embargo, esta tiene las láminas muy apretadas y muy blanquitas. También es un poquito más delicada que esta anterior y se rompe con cierta facilidad. Esta tiene una pequeña toxina que nos haría pasar una mala tarde. También dependería de la cantidad consumida. Poquito a poco vamos llenando la cesta de una amplia variedad de setas. Está hecha de mimbre y esto es por una razón ecológica. Ayudar al hongo a expandirse. Con el movimiento al caminar, la seta suelta esporas que a través del mimbre caen al suelo para que nazcan otras nuevas. César, ¿cuántas especies hay de setas? Pues en Valladolid tenemos catalogadas más de 1.100 especies de setas. En Castilla y León habrá más de 4.000 especies. Estamos hablando de setas de macromicetes, es decir, setas de un tamaño considerado, que se puedan ver, digamos. Vale, y de esas 4.000, por ejemplo, ¿cuántas son comestibles? Pues habrá en torno a unas 100 especies de buenos comestibles. César, esta sí que la conozco, esta sí que me suena, ¿eh? Esta sí, ¿verdad? Este es el famoso boletus. En este caso es un boletus edulis. ¿Por qué sabemos que es un boletus? Cuando le damos la vuelta, en anteriores casos hemos visto que tenía láminas. En este caso tiene poros, como una pequeña esponja en la parte fértil de la seta, es decir, en la parte inferior del sombrero. Es una seta muy carnosa, muy rica. ¿Es la única que tiene poros? No, hay muchas setas que tienen poros. Hay un orden de boletales muy grande, muy amplio, ¿vale? Pero bueno, dentro del orden de los boletales no vamos a tener problemas de intoxicaciones graves. Mira, esta es la seta que andábamos buscando, es bastante interesante. Esta es la seta que produce la mayoría de las intoxicaciones graves en nuestro país, y es la famosa amanita faloides. Vamos a intentar sacarla desde bien abajo. Se nos ha roto un poco el pie, pero bueno. Aquí vemos algunas características. Esta seta todavía no ha abierto, está abriendo el velo. Vamos a sacar otra vez. Mira, aquí vemos perfectamente. Esta seta es una seta que tiene buen olor y buen sabor, y es la que muchas veces la intoxicación viene precisamente por eso, de color, setas de color blanco, con buena apariencia. No pueden ser malos porque se parecen a champiñones, y esa es muchas veces el error que se comete. Esta seta es tóxica mortal, tiene una toxicidad muy alta. Esto generaría una intoxicación que llamamos faloidiana o hepatotóxica. Esta seta, si la consumimos a las 6-8 horas, nos produciría unos trastornos gastrointestinales. Luego habría una falsa mejora que llamamos, nos encontraríamos un poquito mejor, pero la toxina ya en nuestro organismo lo que haría es destruir las células del hígado. Y al cabo de unos días, cuando nuestro hígado ya está en mínimos, tendríamos un fallo hepático, acudiríamos al hospital, y es cuando la única solución normalmente, o la solución más extrema, suele ser el trasplante de hígado. Podemos decir que hay dos tipos básicos de intoxicaciones. Está la intoxicación de corta incubación y la intoxicación de larga incubación. Una de corta incubación, según hemos consumido las setas, a las pocos minutos o horas, nos va a producir trastornos gastrointestinales, incluso nos va a hacer vomitar las setas. Y digamos que normalmente esas intoxicaciones son leves y son las intoxicaciones que no nos van a generar mucho problema. El problema está en las intoxicaciones de larga incubación, que llamamos, de las que a partir de las 6 horas o 8 horas nos aparecen los síntomas. Esas intoxicaciones son más graves, eso es bastante importante, acudir urgentemente al hospital, porque puede derivar en intoxicaciones muy, muy importantes. ¿Cuántos socios componen la Asociación Valle Isoletana de Micología? Pues afortunadamente somos más de 200 socios, e invito a la gente a que venga a conocernos. Tenemos una labor divulgativa sobre el mundo de la micología, y ahí podrán ver cómo ayudamos a la gente a identificar las setas, y damos cursos, conferencias, charlas, visitas, todo lo que la gente quiera. Estupendo César, pues nada, te dejo recogiendo setas, y muchísimas gracias por habernos dado conocimiento sobre el mundo de la micología, y por asesorar, formar y divulgar a la gente todo este mensaje tan importante como es la seguridad en la alimentación en las setas. Muchas gracias a vosotros por la visita y por haberme acompañado en este día tan bueno. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.